Música ¿Cómo se ve la cara? ¡Se ven las caritas! Esta nueva historia también se acerca de una lluvia de estrellas Una espectacular lluvia de estrellas que caía 100 años baña en los cielos del reino champiñón Nuestro relato comienza justo en ese momento Querido Mario, ¿te gustaría comer un delicioso pastel conmigo? Y terminamos la lluvia de estrellas Nos vemos en el Castellanpich Hola Mario Soy Tafa Pestalla Tafa Pestalla Ah ¿Qué? No, no vuelvo, no vuelvo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo que? T de ángulo, x, x T de ángulo, t de ángulo, x Es así El estorno del pequeñín parecía desconcertado. ¿Acaso sabía este avión, eh? Ah, parece que la presencia de Armonia ha tranquilizado al pequeñín. ¡Ahora está feliz! Un ligero calor de mano de la goma de memoria. Se nota que tiene de nuevo paso en su interior. Está caído en el cielo. Ah, se me ha olvidado leer. ¿Volvete, Mario? ¿Se sabe hablar, Mario? ¿La bolsita está en el castillo, Mario? ¿Por qué me va a hacer llamar a Mario sin llamar al fontanero? ¡Acuentra el botanero! ¡Dale! ¿Qué tenemos aquí? ¿Se ve un avión de camisa? ¡Por qué es el nudo! ¿Verdad que estoy? ¡Te lo llevo, Mario! ¡Oh! ¡Está tenido! ¡Es un parqueñito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, lo odió! ¡No me doy cuenta! Y ese ruido, ¿eh? Ese ruido parece... ¡Ah! ¡Este está en dos! 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 ¡Este ruido está en dos! ¡En dos! ¡Es maso es! ¡Qué.. ¡Que horrible! ¡Es en mafia! ¿Por qué vamos a lo calotar a ver plasta? Demasiado tarde morio La fuerza de la victoria es solo mía Y fíjate que mi se va a venir como ¡Perdia! Ahora, soy enorme Seguro que te doy miedo Y esta vez Fitch hará un pastel Para mí, para verlo Ahora mismo me pondré a comer un pastel tan grande como una gana Estoy harto de este planeta mucho He visto el imperio galáctico Que está en mi altura Y por del único lugar digno de vivir tú tú Es el centro de su fuerza Los champiñocitos Los champiñones se hacen bien ¡Mario! Espérate Este no era el del Mario 64 Estoy seguro que este era el del Mario 64 XD ¡ Goodrolls! ¡Hola! Mario, mu mockias alibas Sabiendo, su景ibamos a tu princesita Saúl en el universo ¿Cómo? ¿Qué me lo peña maestro? ¿Se encuentra aquí? ¿Cómo maestro? ¿Cómo se acaba de aquí? Eh, entiendo ¿Pero qué le quedaste en la guarda de Mario, eh? Ahí está lo he chocado Para, para De Mario, tú tienes que ocuparte de rescatarlo de la perdida ¿Pero cómo lo harás? Ya sé, con el fondo y maestro a tu lado Podrás de él el uso de poder de la historia Si los dos también podrás ayudarte ¿Qué te pasó? ¿Qué te agarraste? ¿Qué te pasa? ¿Cómo la querida? El berrinche de bebé ¿Y lo pira ya? ¡Oh! ¡Perdimos las estrellas! ¡Es un monstruo! ¡Oh! ¡Se me ha llevado! ¡Te encantaría buscar las acabadas! ¡No se acabará! ¡Por favor recupera las estrellas! ¡Si nos estrellamos! ¡No se nos quedan los dos amigas! ¡Vamos! ¿Qué le pasó? Está como súper repasado ¿Qué le pasó? Antigualmente eran más peligrosos Bueno, sí, que se va a proteger ¡Oh, mira! ¡Qué falta! ¡Oh, un avión! ¿Por qué otra vez con la ciudad? Recuerdo que está protegiendo ¡Oh, sí! ¡No quería matarnos! ¡No! ¿Por aquí? ¡Yo estoy por aquí! ¡No se está en el mismo lugar al lado! ¡Sí, me voy a transformar! ¡Solta de esto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué se ve bien lo ponen? ¿Por qué se ve bien lo ponen? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Por qué todos se transforman?! ¡Mamá! 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 No sería tan largo ¡Oh! 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 ¡Todo se apete! Bueno, voy a... ¿Qué es esto? Me toca jugar ¿Qué salió? Me voy a volver a ver el lugar ¡Oh! Me voy a llegar a esto aquí ¡Para hacer! ¡Muérate! ¡Para mí! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es lo que tenía que hacer y que apareciera en el seminario? ¡Ay, mira! ¡Oh, mira una cosa abajo! ¡Muérate! Y gira solo No me hagan Vamos a ver a una estrellita ¿Qué es esta cosa? ¡Oh, bebé! Yo no creo que le pueda poner en la cara A ver Come, 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 come Come esto, come, come Alimento Cometelo ¿No te vio? Te pegue, te pegue Qué tierno Oh, me quedé rojo Oh, manchito ¿Qué le pasó? ¿Se lo hicieron? ¿Qué? No sabía que... ¿Qué era? Una cosa Soy una cosa No te importa que soy Acá te debería importar Pepe explotó ¿Qué era una cosa? ¿Qué era? ¿Qué eran las cosas? . . Una estrella ¿Pero dónde me fui? Yo voy que... ¿Estas monedas? Hola, me llaman Estrella Y me compran todos estos estrellas Todos los armarios Además, los parámonos Los rotines Acusar ruina de choncrión Por eso, te daré por caer en los estrellas No ha sido fatal Hasta lo posible Aunque no te parezca ahora mismo A bordo de los estrellas Unos convertidos en un nuevo planetario Una capaz de cercar el universo Estas visadas de lo que ha cobrado en los estrellas El mundo se martiró Estas monedas 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 no se joder, a ver harán lo mejor se le diera que nos sacarán de la furia mira el lado bueno pero nos hará falta tener batuco a partir de este momento está nuestro capitán es ahora que que me mira la otra nave tiene tu cara no es la mía a ver voy a adelantarlo esta es muy agudo WIWI a ver a ver tu pelícana ah pelícano sabes que voy a buscar ¿que es esto? a ver Hablame. ¡Ah! ¿Qué es para hacer? ¡Vamos a buscar las nuevas tallas! ¡Lo voy a hacer mañana! ¡Salud! Yo no voy a lo que digo cuando tengo que hacer las tareas.